Iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Ahora, la conversación. Bueno, y vamos a tener una conversación, no todo lo larga que yo quisiera, con Juan Bautista, el Tata Joffre, a propósito de su último libro, La trama de Madrid, documentos secretos sobre el retorno de Perón a la Argentina, que acaba de editar Sudamericana, con un enorme éxito. Gracias, Tata, por estar acá esta noche. Gracias a vos, gracias por la invitación. Lo primero que te voy a decir es que el libro es muy lindo, es muy lindo la edición, muy lindo como objeto, el tamaño, las fotos, está cuidado, te felicito, es una obra realmente... No, yo lo escribo, hay que felicitarlo a los muchachos de arte de Sudamericana. Perdón, las fotos no creo que las hayan buscado ellos. No, 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 la foto es un gran hallazgo de una colaboradora del equipo, porque por primera vez empecé a trabajar en equipo, siempre laburé solo, y que es Graciela García Romero. Bueno, la verdad que muy bien gracia. Y la coordinadora fue Diana Caballaro. Después hay dos archivos a los cuales yo tuve acceso, que son los archivos privados de Benito Yambí, que es la etapa madrileña, cuando Cámpora lo va a buscar a Perón, y después está la etapa de Perón presidente, que son del archivo personal de quien era el edecán militar de Perón, que es nada menos que el coronel Alfredo Díaz. Entonces hay fotos muy íntimas de Olivos, por ejemplo, Perón viendo la televisión, o caminando al borde de mesas que estaban preparadas para un asado. ¿El libro es, de alguna manera, un complemento del escarmiento? Sí, está muy bien pensada tu pregunta. Siempre me faltó explicar realmente cómo llega Perón a la Argentina en el 72 y definitivamente en el 73. Recordemos, en el escarmiento vos tratás... El Perón que vuelve a la Argentina en el 73. Sí, y que de alguna manera reprime o empieza a ordenar la represión a una guerrilla que no estaba dispuesto... ¿No te gusta la palabra guerrilla? No, no me gusta la palabra represión. Ah, represión. A poner orden. Bueno, a poner orden. Bueno, yo uso represión en términos de la ley. El progresismo de los últimos 20 años, progresión, está siempre ligada a dictadura. Bueno, a mí no me gusta la palabra progresismo porque conforme me explicó el otro día Hugo Gambini, era la palabra que se empezó a usar en los 60 para esconder a los comunistas. Bueno, los progresos la juegan de comunistas. Claro, por eso digo. Entonces, que se confíes en comunistas y no hablar de progresismo. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, bueno. Es lo que también le va a contar Paladino a Perón. Claro. De los muchachos que están empezando a... A infiltrarse. A infiltrarse. Me sorprendió mucho el personaje de Paladino. No imaginé que era un hombre tan lúcido en el análisis político, casi te diría que los informes de Paladino se leían periodísticamente. No tenía ese Paladino. Me parece que es uno de los elementos que surgen con fuerza. Sí, me parece que sí. Y Paladino es un personaje... Yo no lo conocía, Paladino. Es un personaje central en este retorno definitivo de Perón porque sin Paladino no hay retorno de Perón en el 72-73. Y te lo voy a explicar. Tenemos casi la misma edad. Vos sos un poco menor que yo. Sí. Sí. Y yo recuerdo que sentarse en una mesa de políticos y decir uno de ellos, yo vengo en representación del general Perón, era podrir la conversación. Claro. Había enormes prevenciones con el peronismo, lo cual no significa que gran parte de la sociedad no tenga en su recuerdo y en su memoria y hasta en sus deseos a Juan Domingo Perón. El gran mérito de Paladino fue haberlo sentado a Perón, aunque sea en espíritu, en reuniones donde estaba Balbín, Horacio Teddy, Johnson Rawson Paz, que había sido comando civil. Y así se fue conformando aquello que dio en obra del pueblo. Es decir, Paladino continuó a cerrar la brecha de antagonismo que se había abierto en 1955, tal vez antes. Así es. El otro logro del libro, y yo te estoy corriendo, disculpame, Tata, pero nos quedan pocos minutos, es también, me parece, se complementa una imagen de Cámpora, que no es exactamente el traidor. De hecho, creo que ha sido un error calificarlo de traidor, sino más bien diría un hombre que no estaba a la altura de las circunstancias y no tenía las capacidades suficientes, ¿no? Sí. Decir que Cámpora es un traidor es... Es contradictorio. Eso es tener que él estaba pensando en cómo perjudicarlo a Perón, y eso no estaba... Pero lo perjudicó más allá de sus intenciones. Porque era un hombre que no estaba preparado para eso. Claro. Y los que lo rodeaban no tenían, por Perón, el mismo aprecio que podía tener Cámpora por él. Claro. Pero finalmente fue víctima de todo lo que lo rodeaba. No puede ser un traidor quien se destaca por su obsecuencia en general y por su genuflexión, así que ahí no podría haber traición. Pero sí habría una falta de capacidad para las circunstancias, ¿no? Y lo otro un poco que sorprende, que está también en parte la trama de Madrid y también en el escarmiento y en Tudillo, es cierta desinformación en las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en la salida del proceso militar. Me parece que había como ciertas confusiones sobre la realidad que se estaba viviendo, sobre lo que estaba pasando. ¿Vos te estás hablando con el tema de...? Por ejemplo, el caso de Lanús. Me parece que hay en determinados momentos ciertas obcecaciones de Lanús, ciertos enojos. Ah, sí, bueno. Pero todo eso terminó después de, yo te diría, de agosto. De agosto del traleo, ¿no? Porque ahí quedó demostrado que había una ola infrenable en contra del gobierno. Sea de gente cercana a las organizaciones especiales o de la propia civilidad que se vieron espantados por lo que había ocurrido en la base de Almirante Sá. Se cumple una máxima que está en una carta que mi padre le escribió a Arturo Frondísima en el 56, donde le dice que se tiene que presentar como candidato. Se le escribe después de los fusilamientos de Valle, donde le dice que el gobierno que fusila no gana elecciones. Y Trelew, aunque el que fusiló no fuera Lanús, impedía que ese gobierno pudiera ganar elecciones, ¿no? Yo quería completar un poco esta conversación que escuché detrás del vidrio. ¿Tale? Con Horacio Jaunarena y Miguel Ángel Toma. El 10 de julio del 73, Perón lo convoca al general Carcaño. Van a conversar. Y Perón le dice, voy a volver al poder, voy a ser presidente de nuevo. Quiero un ejército no peronista. Quiero un ejército profesional. Profesional. Y además se terminaron los homenajes. Basta de homenajes. Mi nombre en los puentes, en las ciudades, en los caminos. Esto es muy importante porque nosotros vemos hoy en día en la actualidad gente que dice gobernar en nombre de Perón que no tiene ese espíritu a la hora de tomar las decisiones. Tata, tengo que cerrar la nota y el programa. Pero me parece interesante esto porque es la otra cosa que también aparece en tu libro. Es un Perón realmente distinto del que se había en 1955. Un Perón que había evolucionado, que había estado en Europa, que había comprendido otras realidades. Y realmente creían eso de que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Cambiando su frase original. Parece que ese cambio es muy importante siempre rescatarlo. Por eso su primera carta a Balvin le va a decir, estimado compatriota. Mirá que lindo. Bueno, recomiendo la lectura de la trama de Madrid. Además es un libro precioso. Los documentos secretos sobre el retorno de Perón a la Argentina que editó Sudamericana y escribió Juan Bautista el Tata Joffre. Nos vamos, nos reencontramos la semana próxima aquí a las 22 en Radio El Mundo. Los voy a estar esperando aquí en Perina por el Mundo. Chau. 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 Gracias por ver el video.